Música Con tu amor sensual cuando me das Haz que mis sueños sean una verdad Dame tu alma hoy, hazme un ritual Lleva de alguno donde puedas soñar Debo saber si es verdad, en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Lleva de alguno donde puedas soñar Debo saber si es verdad, en algún lado estás Solo el amor que tú me das, me ayudará Al amanecer tu imagen se va, misteriosa mujer Dejaste el mío, lujuria, lujuria, hermosa y sensual ¡Gracias! 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 Música 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 cuando te siento, qué bonito pensar que estás ahí, junto a mí, qué bonito cuando me hablas ahí, qué bonito cuando te callas, qué bonito sentir que estás ahí, junto a mí, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerte yo a cantar, como siempre lo hacíamos los dos, que mi cuerpo no para de notar, que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará, qué bonito tu pelo negro ahí, qué bonito tu cuerpo entero, qué bonito mi amor, todo tu ser, sí, tu ser ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar, como siempre lo hacíamos que mi cuerpo no para de notar, como siempre lo hacíamos los dos, que mi cuerpo no para de notar... ... ... ... Gracias.